¡Suscríbete al canal! ...que se celebra en la ciudad de Miami, específicamente en el Miami Day College. A mi lado se encuentra Antonio Marval, quien es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Y quería primero que nos comentara un poco lo que ha sido el análisis. Aquí vienen delegaciones de al menos 12 países. Ahorita viene una de las ponencias desde Argentina, de Ecuador. ¿Cómo ve la región, en primer lugar, como región... La cumbre es el tema de Venezuela. De verdad que ha sido el centro de la cumbre, tanto los expresidentes, como en el caso del expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, Carlos Sánchez, todos han coincidido del tema, la situación crítica que estamos viviendo los venezolanos. Y algo significativo e importante, que dicen que estos dos meses son determinantes para un acontecimiento importante en Venezuela. Yo creo que los venezolanos tenemos mucha fe y mucha esperanza de que Venezuela se está enrumbando en los próximos momentos hacia la democracia, hacia la libertad y hacia la paz, sobre todo, y lograr el regreso de tantos venezolanos que hoy en día son refugiados, son inmigrantes en otros países. De manera que el tema de Venezuela ha sido tocado de manera importante, dando una vez más, siendo un espacio para debatir y para dar a conocer de que en Venezuela está en este momento un narco régimen tomando posesión y acabando con nuestro país. Quiero que nos comente un poco lo que ha sido la reunión de Ecuador, que ha hecho que los países ya traten el tema venezolano como un problema regional, y también lo que ha pasado en la OEA. ¿Eso puede dar paso a nuevas acciones distintas, desconocidas hasta ahora? Sí, evidentemente todos los países, ya es un problema, el problema de Venezuela no es nada más de los venezolanos, sino del hemisferio. Y todos los países están abocados a buscar soluciones, a buscar salidas para Venezuela. De manera que yo creo, yo estoy seguro, y estas cumbres lo han demostrado, los pronunciamientos tanto de Quito, el pronunciamiento de la OEA, lo que se está desarrollando acá en esta cumbre, significa de que vamos, y así lo quiero entender, de que vamos en un camino importante y que en Venezuela se están tomando las acciones acá, desde afuera, se están tomando las acciones para que Venezuela retome ese rumbo. Bueno, continúan con la teoría de una intervención militar, ¿cuál es la posición como persona y como uno de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en el éxito? Bueno, en lo personal siempre hemos dicho que Venezuela ya está tomada, está intervenida militarmente. Todos sabemos, es bien sabido que Cuba, el ejército cubano, todo maneja las fuerzas armadas, las notarías, los registros, de manera que en Venezuela existe una intervención. Nosotros siempre hemos apostado a una salida constitucional, a una salida jurídica, y que en este momento, bueno, se tiene que experimentar cualquier tipo de salida, porque Venezuela no puede continuar en este caos que estamos viviendo los venezolanos. De pasar un cambio, de volver el retorno a la democracia, ¿ustedes llegarían inmediatamente a Venezuela? ¿Cuál sería el plan? ¿Ustedes tienen justamente estructurado una reacción inmediata de haber un cambio? Nuestras decisiones están construyendo un piso jurídico para Venezuela, de manera que muchos venezolanos dicen o piensan que no tienen un tipo de validez en este momento. No tienen validez, si la tienen, porque internacionalmente han sido reconocidas. Y estas decisiones, si bien es cierto, no son acatadas por organismos de seguridad del Estado, tienen un piso jurídico que se está formando. Hay una sentencia importante que se dictó en días pasados, como es una condena al señor Nicolás Maduro, de manera que en el momento que Venezuela retome la democracia, la libertad, estas sentencias tienen que ser ejecutadas, de manera que no habría que hacer un proceso distinto al que ocurrió, sino que en todo caso, nuevas acciones que se tomarían. Y por supuesto, nuestra visión es retomar el hilo constitucional al volver a Venezuela, por supuesto, retomar el hilo constitucional y sobre todo depurar el poder judicial. Queremos un poder judicial donde se respeten los derechos humanos, donde no existan decisiones de medianoche, donde no se condenen sin un debido proceso, donde no se le tome el caso del diputado Requesen, el caso de Gilbert Caro, que no existan en Venezuela más presos políticos. De manera que vamos a lo que es la limpieza del rostro del poder judicial venezolano. Justamente se cumplió un mes de la detención ilegal del dirigente Requesens. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela? Ha sido uno de los casos más emblemáticos donde ya no han tenido pudor de tapar lo que es la violación de los derechos humanos, sino que además creo que la han exaltado como autoridad. Es repudiable de todo punto de vista donde se violan no solo un derecho como es la libertad, sino que también se le violaron un antejuicio que era necesario en todo caso si se presumía que había cometido algún derecho punible. Pero todos sabemos que el caso Requesen es un preso político venezolano y que jugaron no solo con la libertad, sino con la dignidad de un ser humano. De manera que es repudiable desde todo punto de vista, no solo por la comunidad venezolana, sino por la comunidad internacional. Coméntenos un poco el estado de la sentencia. ¿Se conoció la dispositiva hace unas semanas? ¿En qué etapa estamos? En este momento el ponente se encuentra trabajando ya en el texto íntegro de la sentencia. Una vez que concluya ese texto íntegro, en los próximos días se va a someter a deliberación de los 25 magistrados que actuamos en el proceso. Y una vez aprobada la sentencia ya se da a difundir ya con el texto completo, o sea lo que es la parte motiva, la parte dispositiva y todo el texto de la sentencia. Coméntenos, en la dispositiva hubo un poco de polémica porque se nombró al exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radosky. ¿En lo que sería el fondo de la sentencia solo conoce el caso de Nicolás Maduro o tiene que desarrollar cada uno de los puntos de la disposición? Bueno, eso es un tema que tenemos que esperar en la ponencia. De manera que lo que sí es que debe estar claro que el juzgamiento fue hacia Nicolás Maduro y la sanción fue hacia Nicolás Maduro. De manera que el tema de la sentencia es la condena a 18 años y 3 meses hacia el señor Nicolás Maduro. ¿Y va a haber, ustedes esperan que haya algún tipo de investigación con respecto al exgobernador de Miranda? Bueno, eso tendría que plasmarse. No le corresponde incluso al Tribunal Supremo hacer una investigación, sino en todo caso le correspondería a la Fiscalía, que es en este caso la titular de la acción penal, le correspondería a la Fiscalía llevar cualquier acción que ella crea necesaria. El Tribunal en todo caso le instaría a que abra cualquier averiguación, pero lo que sí tiene que tener claro es que la sentencia es hacia Nicolás Maduro una condena de 18 años y 3 meses, más las accesorias, más el pago de la multa que se le impuso, toda esa serie de cuestiones. De manera que no se debe desviar el tema hacia la posición de que se haya instado a una investigación hacia Enrique Capriles. Bien, son las declaraciones de Antonio Marval, quien es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y quien ha estado durante estos 3 días presente en esta serie de ponencias. Durante la mañana se realizarán algunas ponencias de líderes políticos, de analistas, de diplomáticos de diversos países del continente, de Argentina, de Chile, de Ecuador, que se encuentran presentes acá. Y en horas de la tarde, como les hemos venido comentando, estará el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos y otras personalidades. También el estratega político JJ Rondón, quien ha estado a cargo de una serie de campañas políticas en el continente que además han tenido éxito justamente para cerrar ese análisis del marketing político, cómo hacer campañas y también cómo hacer buena política, política que realmente solucione los problemas de la gente. Nosotros vamos a continuar muy pendientes en vivo y en directo desde la ciudad de Miami en el Miami Day College, llevándoles las incidencias de esta cumbre latinoamericana. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.